Bienvenidos a Héroe, Villano y Tachancaso, edición LATAM Masters. ¡Los Gigantes! Fueron los equipos argentinos de Undead y Nocturns que vinieron a plantar cara a México para representar a su región en LATAM Masters. Primero nos brindaron una gran final entre ellos. Fue la escuadra de Nocturns quienes impusieron en dos mapas a la escuadra de Undead para darles una sorpresa a algunos, a otros no tanto. Y después, Nocturns dio la cara frente a una escuadra que sí se terminó imponiendo, pero que también dieron bastante que peligro. ¡Tiene que aplastarse! ¡Sí! ¡Nocturns se consagra campeón! ¡Tenemos finalistas de la saga! ¡Tenemos finalistas de la saga! ¡El Villano! Estral Esports se quedó corto en la gran final de México Challengers y no pudo enfrentar al gigante Infinity Esports, que hizo lo que quiso frente al retador. Estral Esports se quedó corto, sin embargo, logró lo que pocos podían creer, llegar a la etapa presencial. ¡A representar a México en la gran final de LATAM Masters! ¡Los maestros! Pixi y Reaper del escuadra de Infinity dieron cátedra y nos hicieron alarde en una jugada individual que presentaron en la final de LATAM Masters. Primero fue Pixi, que contra Estral hizo una increíble cuádruple baja, encerrado detrás de una puerta de Castel. Terminó llevándose a cuatro jugadores de los faraones para darles una ronda que parecía perdida a los chicos del infinito. Y después fue Reaper. ¡Dá en su lechito y a dormir para uno! ¡Va por el segundo! ¡Lo alcanza a tirar! ¡Ripper que se mete! ¡Y cuidado! ¡Cuidado porque Reaper puede hacer de la suya! ¡Ya pidió matrimonio! ¡Vamos a ver si ahora logra plantar ese Zedax! ¡Tiene 10 segundos nada más! ¡Tiene que meterse la información! ¡Se la van a dar! ¡No lo conseguí! ¡Ripper! ¡Ripper! ¡Ripper con el uno contra tres termina sacando la ronda! ¡Los Boom! Estrenando categoría nos encontramos ahora en Héroe Villano y Tachancaso. Y para esta ocasión tenemos dos jugadas impresionantes de dos jugadores argentinos. Primero es Forbi, en el mapa de consulado, quien con una cuádruple baja hizo una gran cobertura de la zona de escaleras amarillas para darle una ronda a la escuadra de Nocturne. Y después tuvimos a Jägger, que con una jugada también realmente impresionante, estuvo muy cerca de lograr algo que todo el mundo veía imposible. Un clutch ace con maestro, con Zedax plantado, que le hubiera dado a Undead una ronda importantísima en sus aspiraciones por pasar a la gran final. ¡Ay, se me queda sin balas! ¡Se me queda sin balas! ¡Cuarta para Jägger! ¡Se viene el ace! ¡Se viene el ace! ¡Cuatro para Jägger! ¡Cuatro para Jägger! ¡Cuatro para Jägger! ¡A ver, ¿dónde está Forbi? ¡Dónde está Forbi? ¡Es cubrirlo con tu vida, Forbi! ¡Es cubrirlo con tu vida! ¡Es la ronda de tu vida, Forbi! ¡Por favor! ¡Cuidado con Jägger! ¡Tiene muy poca vida! ¡Tiene muy poca vida y TikTok! ¡Porque el tiempo corre! ¡El tiempo corre! ¡El tiempo corre! ¡El tiempo corre! ¡El tiempo corre! ¡Se nos queda sin tiempo! ¡Sí! ¡Nocturne logra! ¡Se pone 6 a 5 y da vuelta a la historia, Jägger! La final latina. Nocturne en contra de Infinity. La primer partida de facto latinoamericana, donde los mejores de toda la región se vieron las caras y el infinito volvió a demostrar que es el más grande de todos. ¡Vale! ¡Levanten la copa! ¡Que los consagra como campeones! ¡Sí! El héroe, Tosqui, a lo largo de toda la serie, tanto de Mexico Challengers como de la final, fue un referente para la partida, siempre cargando a su equipo en la espalda, logrando lo que pocos han hecho en toda la historia del competitivo mexicano, ser tan constante y ser siempre un referente para Infinity. Se posiciona, tiene que buscar el enfrentamiento, Tosqui viene con la rotación, se termina llevando a uno, va por la doble, le van a caer por la espalda, que alguien la vence, por el amor de Dios, que lo tiene enfrente, que lo tiene enfrente, que lo tiene atrás. ¡Aparece Tosqui con el clutch, el jugador importante con el Bandit! 200 de IQ. Tom Hagen, jugador de Nocturne Gaming, consigue un clutch increíble después de haber recetado ya a dos jugadores del equipo de OnDeath. Tiene la oportunidad de un enfrentamiento 1v1 en contra de la Ivana que ya había hecho el plantado. Se da el lujo todavía de ver pasar a su rival, eliminar el dron y después en ese mismo movimiento de brazo, darle un certero headshot a su rival para después concretar con un defuse completo y llevarse la ronda para el equipo de los lobos. Lo que hizo Tom Hagen, increíble, sacó, disparó y lo mató. El público, obviamente la gente que estuvo presente en el venue hizo de todo, de todo para demostrarle a todas las personas de qué está hecho México, de qué está hecho Latinoamérica y no puede ser de otra forma que cantando el Cielito Lindo. Yo sé perfectamente que ustedes me van a entender. Pablo, me van a ayudar. Pablo, córrela por favor. Pablo, córrela por favor. Pablo, córrela por favor. La pedida. Porque Rainbow Six es algo más que solo un juego, fuimos testigos de algo insólito. Cintia, ¿te casarías conmigo mi amor? Reaper, frente a toda la gente que se dio cita en el auditorio Blackberry y toda la gente que estaba viendo el stream de la gran final, tuvo la valentía de pararse en el escenario y pedirle matrimonio a Miss Sunshine. Ojalá nos invites a la boda, te estaremos esperando. ¡Tenemos un chingo mami! ¡Viva! 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 Y por último, no pueden faltar los tachancasos. ¿Cómo le ha dolido al escuadrador de Infinity que no...? ¿Ha podido...? No está pudiendo frenar ese avance tan letal que tiene Infinity en los últimos segundos. Cintia, ¿te casarías conmigo, mi amor? ¡Pues no toras, no lo preocupes Y por último, no lo apague que tomar en un espacio de entrada a la Earth ¡4! WELCOME